¡Hola mis queridísimos amigos! Hace tiempo que no nos veíamos, pero les tengo una sorpresa. Una idea que tenía hace mucho tiempo de presentar los libros favoritos míos de autoayuda, pero también otro tipo de libros, los que más me han ayudado en mi vida y que me encantaría recomendar. El primero que voy a enseñar es la medicina del espíritu, este aquí se ve al revés, pero luego lo voy a poner abajito, la descripción del libro para que lo busquen. Antiguos caminos hacia el bienestar definitivo, de Alberto Villoldo. Él a mí me encanta. Es un chamán moderno que explica todo, pero muy, muy bien. Y este libro es súper especial. Miren, lo tengo todo, todo dobladito, con papeles metidos por todas partes, ¿no? Todo rayado, porque este es un libro para mí de estudio. En este libro, la medicina del espíritu, Alberto Villoldo, nos habla en la primera parte sobre su vida, un capítulo de su vida impresionante que lo llevó a una espiritualidad muy profunda en su vida y que le ayudó a escribir este libro. Este libro es la recopilación del trabajo shamanico con estudios realizados en diferentes partes del planeta en donde se consta tanjablemente, o ¿cómo se dice? Tocablemente todo lo que los shamanes hacen muchísimo, ya hacen sobre la medicina. Nos habla de que hay solamente una enfermedad y no millones de enfermedades y hay una cura para esta enfermedad. Es un libro de verdad maravilloso. En la primera parte, como les dije, le habla sobre su vida un poco y cómo llegó él a todo esto. Cómo él mismo pudo ser parte de esta experiencia shamanica, ya, en su cuerpo mismo, porque él estuvo muy, muy enfermo, y cómo él se logró recuperar de todo esto. Luego nos habla de la rueda de la medicina y nos muestra el camino para poder lograr nosotros también un bienestar en nuestra vida. Y al medio del libro, es que me encanta, de verdad que me encanta este libro, nos muestra todo lo que tiene que ver con el aparato digestivo, nuestro cerebro, cómo desintoxicar nuestro cuerpo, cómo mantenerlo libre de toxinas, saludable, qué componentes o qué alimento deberíamos digerir y también suplementos alimenticios que serían muy útiles para, por ejemplo, todos los tipos de glándulas, sobre todo la piñal y sobre todo nuestro aparato digestivo que es el segundo cerebro, por no decir el primero. Espero que le haya gustado esta descripción. Yo le voy a poner el título bien puesto en el, abajo, en la cajita del video para que lo chequeen y de verdad que se lo recomiendo con el corazón. Espero que les guste. Besitos. Chao.